En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Hoy en 90. Los fuertes vientos y el mal estado de la raíz de algunos árboles provocaron varias emergencias en Cali. A la autoridad ambiental le preocupa el estado de salud de muchos árboles viejos en la ciudad. En Cali hay especies que no son nativas y no se acomodan bien al ecosistema y otras están sembradas en condiciones completamente inadecuadas. Este es nuestro informe hoy en 90. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la presente emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano, especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook, Twitter, Wallplay y desde nuestro portal web 90minutos.co. Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes, María Fernanda. Y buenas tardes a todos los televidentes. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga ¿Conoce usted alguna zona donde considera debe ser retirado un árbol porque representa un riesgo para la comunidad? Use la etiqueta Opinio90 porque recuerde su opinión, no se importa. Ahora los invitamos a conocer los titulares del día. Bienvenidos. Ciudadanos venezolanos que estaban montando un nuevo campamento fueron desalojados de una zona verde que pretendían invadir. Luego de los incidentes de ayer por los fuertes vientos, hoy el Dagma inició un recorrido para conocer las condiciones en las que se encuentran los árboles en Cali. Sigue la alerta por la actividad sísmica en el país. Desde el pasado sábado se han registrado más de 5.000 movimientos telúricos. Niños del corregimiento de Villagorgona en Candelaria se quedarían sin cupos escolares. La única institución educativa que existe está a punto de alcanzar el máximo de su capacidad. Y en deportes, hoy se conoció que el Deportivo Cali estaría a punto de cerrar la venta de Nicolás Benedetti a la América de México. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Iniciamos con las noticias. Luego del desalojo que sacó a los venezolanos del terreno cerca a la terminal, otro grupo de 50 personas intentó nuevamente tomarse el terreno. Veamos. Hasta este separador vial ubicado en la carrera octava con calle 25, llegaron ayer cerca de 50 migrantes venezolanos a pasar la noche. Sin embargo, esta mañana las autoridades los expulsaron de este lugar. En la madrugada vienen los policías, nos sacan, nos dan patadas. Entonces nosotros somos humanos, ¿sí me entiendes? Y no es el trato que nosotros nos merecemos. No quieren ver ningún sitio. Llegan, nos corren, nos intimidan, que nos van a golpear, que muchas cosas, ¿sí me entiendes? Entonces las mujeres, los niños son los que corren más riesgo. Las autoridades municipales aseguraron que pese a las soluciones que se les han ofrecido, muchos de ellos han decidido seguir ocupando el espacio público. La administración municipal está actuando ya con base en el artículo 81 del Código Nacional de Policía, que le ordena a las autoridades restablecer los espacios que están siendo ocupados o perturbados. Organizaciones de derechos humanos y fundaciones sostienen que un particular ofreció un terreno de cuatro hectáreas para alojar a los migrantes que aún no tienen un hogar fijo. Creo que se puede evitar y darle una solución si todos unimos esfuerzos entre entes locales, entes gubernamentales y entes privados. El viernes pasado fueron despachados de dos buses hacia Venezuela y esta mañana se les ofreció transporte a los que ocupaban el separador de la calle 25. Sin embargo, ellos decidieron permanecer en la ciudad. Mientras tanto, 23 familias de migrantes venezolanos aceptaron refugiarse temporalmente en uno de los albergues que ofrece la administración municipal. Entre los refugiados hay madres embarazadas y menores de edad. Pese a que varios de los migrantes que hoy se encuentran en las calles aseguran que las autoridades no les han ofrecido soluciones, 23 familias de las 300 que se encontraban cerca de la terminal decidieron trasladarse a un albergue temporal donde reciben atención. Yo con el embarazo, gracias a Dios han estado pendientes de mí y de todas esas cosas. Así que uno necesita, pues, que lamentablemente por no tener un trabajo no les llega a las manos. Inicialmente habían sido identificadas 39 familias que incluían madres en estado de gestación y menores de edad, pero al momento del operativo solo aparecieron 23. Ellos han recibido atención médica, han recibido alimentación, estamos ahora en todo el trabajo de que puedan, durante un mes, puede estabilizarse. Los migrantes que se encuentran en este albergue temporal están a la espera de que la administración les ayude a gestionar subsidios de arrendamiento para que puedan mejorar sus condiciones de vida. La única mala experiencia que tuve es que viví en ese sitio donde llegamos, ¿me entiendes? En las calpas donde estábamos, que ahí no me gustaba nada porque usted sabe que ahí había mucha gente que no convivía muy bien con uno. De los 300 venezolanos que fueron sacados del terreno cerca a la terminal 80, aceptaron regresar hasta su país de origen en buses puestos por la alcaldía de Santiago de Cali. Informe especial, hoy en 90. María Fernanda, debido a los fuertes vientos que se presentaron en Cali en las últimas horas, un árbol de 17 metros cayó sobre un motociclista que transitaba por la avenida Roosevelt. Así es, Ángela, el joven murió tras el fuerte impacto. Además, otro árbol cayó sobre dos casas. Ese es nuestro informe hoy en 90. Como John Sebastián Ortega, Sarasa fue identificado el joven que perdió la vida cuando este árbol de la especie eucalipto de 17 metros de altura, que está ubicado en el separador vial de la avenida Roosevelt con 35, se vino al piso. Las versiones oficiales entregadas por la alcaldía de la ciudad señalan que fueron vientos de 7.6 metros por segundo, una medida histórica que no se había presentado nunca en la ciudad los que ocasionaron que este árbol se cayera. La inspección que le realizaron a este árbol además señaló que se encontraba en una zona que no permitía que sus raíces pudieran tener un desarrollo adecuado por esto colapso. Los familiares de John Sebastián Ortega adelantan acciones legales en contra de la alcaldía por este hecho. El cuerpo del joven permanece en medicina legal. Sobre esta situación, le preguntamos a los motociclistas si se sienten seguros cuando transitan por los diferentes corredores viales donde hay árboles. Si es prácticamente un mantenimiento inseguro, la verdad que se sabe. No, la verdad no. Porque está temblando mucho y pueden caer. Depende, no toca mirar el clima y todo eso. El cuerpo del joven será entregado en las próximas horas a sus familiares. Además, dos casas resultaron afectadas luego de que un árbol cayera sobre ellas después de los fuertes vientos que se registraron en Cali. Residentes del barrio Primero de Mayo aseguran que ya habían solicitado al DACMA que intervinieran las especies arbóreas que hay en la zona. Vecinos del barrio Primero de Mayo se llevaron un susto cuando escucharon un estruendo en una de sus calles. Al percatarse, se encontraron con que uno de los árboles del sector cayó sobre las cuerdas primarias de en Cali y afectó dos casas. Bueno, entró una llamada por la línea 777, daño de energía, se vino a entender el daño y miramos que es un árbol que cayó sobre la red de energía, comprometiendo en parte el servicio. Comprometió dos viviendas, dos viviendas, se dejó por llamarlo así, una rama bastante frondosa del árbol, un ficus. Una de las habitantes de las casas afectadas se encontraba en el trabajo cuando ocurrió el incidente. Ella asegura que esto era una crónica de una muerte anunciada, pues el árbol estaba inclinado y el reporte ya se había realizado al DACMA. Estaba mi hijo ahí, estaba trabajando y se asustó porque vio las hojas encima de la casa. Sucedió más o menos antecito el temblor. Cuando estábamos en esto, estábamos todos acá afuera viendo eso cuando el temblor y pues qué susto porque el árbol parecía que fuera a caer más. Todos los árboles de este sector tienen un promedio de 100 años. Este ya habíamos mostrado que estaba como empinado, como hacia la carretera, para ver si nos solucionan porque pues estamos en alto riesgo. En lo que ha ocurrido de 2019, los bomberos voluntarios de Cali han atendido 34 emergencias por árboles caídos en la ciudad. El 90% han sido en vía pública. Y a propósito del tema, hablamos con la directora del DACMA, quien explicó por qué se presentaron estos incidentes. En Cali se calcula que hay cerca de 300 mil árboles. Ante lo sucedido en la ciudad, tras el desplome de cuatro árboles y una persona fallecida, la directora del DACMA inició un recorrido para valorar los sitios y las especies de árboles que están en peligro de venirse abajo. Nosotros desde el año pasado estamos estructurando el proyecto para entregarle a la CBC con el fin de que con recursos de la sobretasa podamos hacer un diagnóstico preciso de cuál es el estado en que se encuentran los árboles de la ciudad. En 2015 se hizo un censo. El censo lo que busca es contar los árboles, pero no saber cómo se encuentran los árboles. Entonces, es estrictamente necesario que nosotros hagamos estudios para saber cómo se encuentran los árboles de la ciudad. Por último, señalo que el 86% de las peticiones que se realizan ante el DACMA son de ciudadanos que necesitan que les corten los árboles que están alrededor de sus viviendas. Y recuerden que en nuestro segmento digital a partir de la 1 y 30 de la tarde tendremos más información y análisis sobre la noticia del día. La emergencia que provocó la caída de varios árboles en Cali. Y en otras noticias sigue intensificándose la actividad sísmica en el país. Desde el pasado sábado se han presentado más de 5 mil reportes. Expertos en el tema hacen un llamado a la prevención. El reporte más actualizado sobre actividad sísmica indica que el epicentro de los temblores sigue siendo en cercanías al Huila y que pese a que no se sintió el último, se presentó hoy cerca de las 9 de la mañana. En los últimos días se ha venido presentando una sismicidad importante en la zona cercana del volcán nevado del Huila. A partir del sábado hasta el momento, de acuerdo a los reportes del Servicio Geológico Colombiano, se han registrado más de 5 mil 500 eventos sísmicos. Los registros más fuertes en las últimas horas ocurrieron el día de ayer en horas de la tarde y hoy cerca de la una de la mañana. Desde el centro sismológico, se estudia si los movimientos están directamente relacionados con actividad volcánica. Por el temblor de ayer, varios edificios fueron evacuados. En este momento la alerta se encuentra en amarilla, digamos que no hay cambios que den cuenta de una erupción eminente del volcán. Pero como les menciono, está la institución encargada. Debemos de estar atentos a los comunicados que ellos cada día emiten sobre el comportamiento del volcán. Aunque no se puede predecir si se seguirán presentando movimientos tectónicos, el llamado a la comunidad es a tener listos planes de evacuación, puntos de encuentro y kits de primeros auxilios. Y avanzamos con más información aquí en 90 minutos. El ministro de salud reconoció la labor que se viene adelantando en el Hospital Universitario del Valle, donde además entregó nuevos equipos a la institución. En el hospital se encuentra Julián Collazos con toda la información. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes. Pues bien, mire, el ministro de salud, Juan Pablo Uribe, recorrió los pasillos del Hospital Universitario del Valle y entregó un balance positivo acerca de la recuperación que viene teniendo el principal centro de salud del departamento. Como dinámico y echado para adelante, calificó el ministro de salud la gestión que ha permitido la recuperación del Hospital Universitario del Valle. Encuentro un hospital universitario del Valle con una ocupación prácticamente plena, llena de proyectos de crecimiento y de mejoramiento, con un compromiso grande por el servicio, como deben tenerlo todos los hospitales. Asimismo, el jefe de la cartera del gobierno nacional hizo la donación de algunos equipos a unidades críticas que permitirán entregar un mejor servicio de salud a los vallecaucanos. Monitores, ventiladores, camas, ecógrafos, incubadoras, pero yo diría que más importante con un esfuerzo para que nuestro sistema de seguridad social cada vez mejore su desempeño. Mire, el ministro de salud también se refirió a la solicitud hecha por la gobernadora del Valle de Dilian, Francisca Toro, para la construcción de un centro oncológico en el departamento. El proyecto ha sido revisado por el ministerio, lo vamos a estar acompañando, miraremos en su momento la posibilidad de cofinanciar en algo este proyecto, pero sin duda el liderazgo, es un liderazgo que viene todo desde el departamento y desde el hospital. Por último, el ministro indicó que a pesar de la suspensión definitiva de la venta de la EPS MediMás, el servicio se seguirá prestando a cabalidad. Esa es toda la información desde el Hospital Universitario del Valle. Julián Collazos, porque el noticiero Minutos está en ti, está en todas partes. Gracias, Julián. Niños y jóvenes en edad escolar del corregimiento de Villagorgona en Candelaria Valle se quedarán sin cupos escolares. La única institución educativa que hay está a punto de alcanzar el máximo de capacidad. Bajo las inclemencias del clima permanecen durante largas jornadas padres de familia y niños en busca de un cupo escolar en alguna de las siete sedes que tiene la institución educativa La Inmaculada Concepción en Villagorgona. Yo soy desde el viernes para, mejor dicho, me toca que trasnochar, nos ha tocado trasnochar pues para poder obtener una ficha, para poder matricular a nuestros hijos. Estoy desde el viernes acá con mis dos niñas aquí, pasando, pues aguantando sol, lluvia, no hemos comido, estamos aquí y no nos dan respuesta de nada. Los padres de familia han tenido que hacer filas con dos días de antelación para poder conseguir una de las 40 fichas que se entregan por día. La idea de nosotros era que saliera la retora o el director para que nos diera ya 40 personas la ficha y a partir hasta ahí, y de ahí otras 40 para que cada quien venga tal día. Y no es la humillación que estamos pasando para tener un cupo para todos nuestros hijos. Actualmente la institución educativa es la única pública en el corregimiento y tiene capacidad para 3.700 niños. Sin embargo, está a punto de alcanzar el tope y los que no alcanzaron una ficha se quedarán por fuera. En bachillerato ya prácticamente habrá dos, tres cupos, ya todos los grados tienen su cupo completo. Porque es que en un salón no caben más de 35 y aquí tenemos sobre cupo. Actualmente Candelaria tiene cinco instituciones públicas repartidas en la cabecera municipal Villagorgona, El Cabullal, El Carmelo y El Poblado Campestre. Y concejales de Cali se reunieron con la secretaria de Seguridad y con el subcomandante de la policía. Los ediles están preocupados por la seguridad de los edificios públicos y la situación de violencia que se presenta en la ciudad. Los concejales de Cali citaron a una reunión al secretario de Seguridad y al comandante de la policía a puerta cerrada. Los ediles señalan que les preocupa la seguridad en los edificios públicos y en general en toda la ciudad por la ola de violencia que se viene presentando en los últimos días. Yo insisto en algo que ha sido reiterativo. La situación de la ciudad no da espera. Es necesaria la militarización inmediata de comunas. Aquí en Cali todo el mundo sabe dónde están las oficinas. Todo el mundo sabe que el préstamo gota a gota es un mecanismo de lavar dinero de narcotráfico. Entonces nos tenemos que poner coloraditos. El tema de la militarización no puede quedar inmersa en decisiones que si es de izquierda o derecha. Nosotros estamos muy preocupados por ese tema y yo personalmente no quiero ni discursos ni cartas. Yo quiero son resultados. Tenemos que estar muy atentos. La seguridad es de todos los caleños, es de todos los ciudadanos. No es solamente de la autoridad. Nos compete a todos. En los próximos días se realizará un debate de control para analizar la estrategia de seguridad que se va a plantear para este año 2019 en la ciudad. La solución para muchos concejales sigue siendo la militarización de la ciudad. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde. Marcas diseñadas para que experimentes comodidad. Puntos de venta en www.calzadorómulo.com. Fábrica de Calzado Rómulo. Comprometidos con el bienestar para tus pies. Si tu sueño es estudiar en la UAU, lo hacemos posible. Ven y conoce nuestras becas UAU a tu excelencia, becas Generación E y CRE de UAU a tu medida. Contáctanos y encontremos juntos una opción de financiación a tu medida. 318-8000 ext. 11190 o en www.uao.edu.co. Universidad Autónoma de Occidente, lo hacemos posible. Amor, ya me están llegando las sugerencias de apartamentos en la rienda o justo en la ubicación que estamos buscando. Increíble la velocidad de fincarraíz.com.co. Aquí está lo que necesitamos. Esta aplicación lo tiene todo. Ingresa a fincarraíz.com.co. Buscas, encuentras, publicas tu mueble y te llaman. La lucha contra el narcotráfico en Colombia es un asunto de todos. Por eso habilitamos la línea gratuita 167 de la Policía Nacional. Comuníquese a la línea 167 y denuncie cualquier actividad que pueda estar relacionada con narcotráfico. Disponible las 24 horas. Absoluta reserva. Proteger a los colombianos del narcotráfico es un compromiso del Gobierno Nacional. Marque 167. Todos contra el narcotráfico. Policía Nacional. Dirección de Antinarcóticos. Comprometidos con la vida. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. En el campeonato suramericano Sub-20 de fútbol, Colombia y Brasil abren esta tarde el hexagonal final. Que entrega cuatro cupos al Mundial de Polonia y tres al Panamericano de Perú. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Después del empate en la segunda jornada del Grupo A del Suramericano Sub-20, Cafeteros y Cariocas abrirán el hexagonal final. Vamos a afrontar este primer partido con altura y sabiendo que tenemos enfrente un gran rival, que nos conocemos mutuamente, pero tenemos como sacar el partido adelante y ganar esos tres puntos. Colombia jugará hoy frente a Brasil a las tres y treinta de la tarde. La segunda jornada será frente a Argentina el primero de febrero a la misma hora. El tercer partido se jugará el cuatro de febrero a las cinco y cincuenta de la tarde contra Ecuador, mientras que el siguiente encuentro será frente a Venezuela a las ocho y diez de la noche el día siete de febrero. La tricolor cerrará su participación contra Uruguay el diez de febrero a las tres y treinta de la tarde. Va a ser un partido, yo creo que igual al de la vez pasada, porque yo creo que ellos como nosotros nos respetamos, sabemos lo que tenemos y yo creo que va a ser muy parejo todo. Al saber que le teníamos que ganar a Chile un poquito de estrés, pero se consiguieron los tres puntos, estamos aquí, ahora un poquito más de tranquilidad, ya conocemos un poquito a rival, ya vamos a jugar, ya vamos a ganar. Los primeros cuatro de la tabla obtendrán un cupo al mundial, mientras que los tres que más puntos acumulen irán a los Juegos Panamericanos. Y Deportivo Cali está a punto de cerrar la venta de Nicolás Menedetti a la América de México. El volante de 21 años ha jugado 145 partidos y suma 26 goles como profesional. Benedetti, goleador de la Copa Sudamericana 2018, estaría viajando esta semana para realizar las pruebas médicas y firmar contrato con el equipo azteca. En América de México juegan los colombianos Mateus Uribe, Roger Martínez y Andrés Ibargüe. En otras noticias, el delantero argentino Juan Ignacio Dineno completó tres goles de chilena como profesional. Dineno viaja hoy con el Deportivo Cali a Montería para jugar mañana ante Jaguares. El delantero argentino Juan Ignacio Dineno disfruta del gol de chilena que consiguió en su debut con el Cali y que evocó al de su compatriota Martín Morel hace 10 años. Vi las repercusiones en las redes sociales, un poco en las páginas del club y lo recordaban también un muy lindo gol. Dineno marcó su tercera anotación de chilena como profesional, que tiene feliz a toda su familia en Argentina. La verdad que están saltando en una pata de la alegría, la verdad que ya te digo, tanto como mi familia como mis amigos estaban muy contentos. En Deportivo Cali que está a cuatro goles de llegar al gol 5.000 en la liga, Dineno es ahora uno de los opcionados de lograr la anotación histórica. Obviamente que marcar el gol 5.000 va a quedar en la historia del club, pero creo que lo importante hoy es el equipo y bueno, el que tenga la fortuna de marcarlo, bienvenido sea, vamos a estar todos muy contentos. Juan Ignacio Dineno y sus compañeros viajan hoy a Montería para enfrentar mañana a Jaguares en la segunda fecha de la liga. Y diez meses tardarán las obras de remodelación del Estadio Libertad en Pasto, donde el gobierno departamental invertirá 15.300 millones de pesos. A partir de hoy, el Estadio Libertad ya no será escenario de entreno y de juego para el Deportivo Pasto durante este año. Como sede alterna de los primeros partidos que jugará el seleccionado volcánico de la Liga Águila, fue escogido un estadio en la ciudad de Ipiales, a dos horas de la capital nariñense. A finales de octubre tendremos el nuevo Estadio Libertad, gramilla nueva, silletería en todo el estadio, iluminación nueva, un sistema de drenaje, un sistema de riego que va a ser absolutamente moderna para este estadio. Tres empresas se unieron para la ejecución de la remodelación. Una se encargará de la iluminación, otra en el campo de juego y una tercera realizará obras de infraestructura. Remodelar los baños de oriental, occidental, los camerinos, el túnel de salida para que cumpla la normatividad FIFA. Inicialmente se empieza con poco personal y luego justo en toda la mitad del proyecto se tendría aproximadamente 150 personas laborando al 100% de la capacidad. El estadio que tenía una capacidad para 20.640 aficionados con las nuevas modificaciones reduciría a aproximadamente 18.000 y contará con las especificaciones recomendadas por FIFA. Ahora vamos a una breve pausa comercial, pero más adelante tendremos todos los detalles del Nacional de Patinaje que empieza mañana en Medellín. En época de inscripción y sin plata para la matrícula de su hijo, no se estrese, porque una educación de calidad sí se puede. En la Universidad Autónoma de Occidente le financiamos el valor del semestre con un crédito a corto plazo. ICTEX y convenios con entidades bancarias. Más información PBX 318-8000 extensión 11190. Efecti le da un giro a tu regreso a clases con el 90 aniversario de Mickey. Reúne tres tirillas de giros enviados por Efecti más 10.000 pesos y llévate una increíble lonchera para tus hijos. Con Efecti y Mickey celebra el regreso a clases. ¡Giro Efecti! Aplica términos y condiciones. Vigilado Mintic. ¿Para qué sirve el poder? El poder sirve para darle valor a los demás. Conocer la verdad. Diseñar diferentes soluciones para un problema. Entender los movimientos del mundo. Producir energías limpias. Transformar vidas. Contar nuestras propias historias. Hacer que nos movamos cada vez mejor. Crear ideas que impacten mercados. El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites. Descubre tu comunicador, tu ingeniero, tu administrador, tu diseñador. Universidad Autónoma de Occidente. Descubre tu poder. En una cabina de radio, varias personas se encuentran sentadas en una mesa con micrófonos. La consola de sonido indica que el volumen está arriba. El aviso al aire se enciende. Más de un millón doscientas mil personas en Colombia tienen discapacidad visual. Y sus voces suenan. Desde la ciudad de Cali. Tema de discapacidad. Descargue gratis la aplicación INSY Radio en las principales plataformas. INSY Radio. La radio incluyente. Aparece el logo de la Autoridad Nacional de Televisión. Gracias por continuar con nosotros en 90 Minutos. Y seguimos con más información deportiva. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, confirmó que está en un 85% la presencia de Cristiano Ronaldo con la Juventus y el Atlético de Madrid en Cali para jugar el cuadrangular internacional con los equipos de la ciudad. Para la gobernadora del Valle, la presencia de la Juventus y Atlético de Madrid en Cali está cerca de confirmarse. Van un porcentaje del 85%, hay unas conversaciones muy adelantadas con ellos, tienen todas las intenciones de venir. El jueves pasado nos reunimos, yo me reuní con ellos allá en Madrid y el viernes hubo una reunión con el secretario de turismo del Valle y el viceministro de turismo nacional, precisamente para acabar de concretar los términos. Los equipos europeos tienen toda la intención de venir a Cali. El Atlético viene sin esa condición que estábamos hablando al gobierno nacional, que no les voy a decir, pero sí, el Juventus sí dice que pone en esa condición, entonces estamos esperando. Yo les dije, pero la idea es que vaya Cristiano Ronaldo, ellos dijeron que sí, vamos a ver. Este cuadrangular amistoso traería muchos beneficios a la ciudad. Aquí tendríamos muchísimo turismo y turismo deportivo, que es lo que yo le decía, y es mucha generación de empleos. Eso es lo que básicamente nosotros buscamos, que nos conozcan, que nos visibilicen, que pueda venir cada día más gente. La gobernadora se reunirá este viernes con el presidente de la República, Iván Duque, donde espera recibir el apoyo del gobierno nacional para realizar este evento deportivo. Sin duda será un show imperdible. Y el patinaje de carreras iniciará mañana el calendario 2019 en Medellín con la Válida Nacional Interclubes. El Valle estará presente con varias de sus figuras. Los patinadores del Valle abrirán mañana el calendario competitivo con la Válida Interclubes en la ciudad de Medellín. Estamos corriendo niveles, estamos empezando año, acabamos de pasar la pretemporada. Es para medirnos un poquito, para tener la sensación de carrera y ya poder planificar bien lo que va a ser este 2019. Este primer evento del calendario sirve de antesala para la última Válida Clasificatoria a los Juegos Nacionales. Tenemos un evento muy importante como preparación a esos Juegos Nacionales y es la clasificatoria a la Selección Colombia, que va a ser el 29 de abril al 5 de mayo. La Liga Vallecaucana de patinaje inicia temporada pensando en los Juegos Nacionales en noviembre. Dependemos mucho de cómo podamos hacer nuestra preparación y esto depende del escenario. Los deportistas están puestos a punto, están al pie del cañón, algunos inclusive congelaron su estudio universitario para poderse preparar durante todo el año de la mejor manera. Tenemos un equipo con que ir a hacer grandes cosas y sé que vamos a ir a ganar y vamos a hacer un gran papel en Bolívar este año. La primera Válida inicia hoy en las ciudades de Medellín y Bello e irán hasta el 3 de febrero. Y con los deportes finalizamos hasta aquí la presente emisión del noticiero 90 Minutos por el canal regional Telepacífico. Recuerden que ustedes y yo se quedan conectados para más información y análisis en nuestra edición digital, porque 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Feliz tarde. Feliz tarde. Bienvenidos a más información y análisis al estilo de 90 Minutos, transmitido desde su ecosistema digital. Iniciamos con las noticias de este segundo bloque. Escolta de la Unidad Nacional de Protección realizan manifestaciones solicitando garantías laborales. Ellos son los encargados de proteger la vida de quienes tienen amenazas de muerte en todo el país. Quienes se encargan de proteger a personas de alto riesgo como líderes sociales se encuentran inconformes por el no cumplimiento de garantías que son una obligación y están pactadas en su contrato al trabajar con esta entidad. Tenemos unas problemáticas puntuales que son las dos garantías que se nos iban a brindar al paso a la nueva entidad, como son el reconocimiento de la cotización de alto riesgo y tener una expectativa de pensión a más corta edad, precisamente por la exposición al riesgo que tenemos. Ellos, que protegen a políticos y periodistas, se encuentran exigiendo a la UNP la formalización de tercerizados, quienes llevan más de 15 años trabajando de esta manera. El Estado no quiere hacerse cargo de la carga pensional de nosotros, quiere siempre contratos por tercerizados, por tercerizados. No sabemos cuál es el beneficio y quién se beneficia de esos contratos. Además de esto, también reclaman que las condiciones para ejercer su labor no son las adecuadas, pues no cuentan con los implementos necesarios. Que por favor nos den las garantías laborales para prestar un buen servicio, como los chalecos y el armamento, que también el armamento está obsoleto. Tenemos armamento ya muy viejo. Estos sindicalistas de la UNP buscan que su trabajo sea garantizado en las condiciones óptimas, por lo que piden a la Unidad Nacional de Protección llegar a un diálogo y buscar la solución. Hasta el 30 de enero, el embalse de Salvajina en Suárez, Cauca, realizará descargas controladas de agua del río Cauca y pasará de 70 a 300 metros cúbicos por segundo. Esta actividad busca ayudar al proyecto hidroeléctrico de Ituango, el cual adelanta el cierre de su segunda compuerta. En este aporte, el procedimiento le tomará menos días de los que tiene estimados. El director de la CBC aseguró que esto no afectará el suministro de agua en la región. Y el Grupo Aeronaval del Pacífico de la Armada realizó dos traslados aeromédicos en Chocó y el Valle del Cauca. El comandante de esta unidad naval entrega detalles de las evacuaciones realizadas por los efectivos bajo su mando. Efectó una evacuación aeromédica de una auxiliar de la policía. La misión consistía en salir del aeródromo de Juanchaco, instalaciones del Grupo Aeronaval del Pacífico, dirigiéndonos al municipio o al corregimiento del Docordó en el Chocó. El paciente presentaba síndrome de insuficiencia respiratoria severa, con posible paro cardio-aspiratorio. Una vez el evacuado ya estabilizado en el helicóptero, procedimos desde Docordó hacia el puerto de Buenaventura, donde llegamos, aterrizamos y le dimos el tratamiento debido y fue conducido a un hospital de tercer nivel, donde se presentaron los respectivos procedimientos médicos. Auxilió de primera mano a un turista holandés, quien pasaba sus vocaciones en el municipio o en el corregimiento de Juanchaco y que al sufrir una caída presentó una fractura en su pie izquierdo. El tripulante de la aviación naval, con su habilidad de enfermero de combate o de rescatista de combate, le prestó sus primeros auxilios y le colocó una férula, dándole la posibilidad de que el paciente al día posterior se trasladara a la ciudad de Cali. En la mañana de hoy se conoció el fallo de la Fiscalía frente a la investigación que se adelanta contra el alcalde de la ciudad de Popayán, César Cristian Gómez Castro, sobre supuestas irregularidades en el contrato interadministrativo con la empresa de telecomunicaciones EMTEL y la Secretaría de Tránsito y Transporte. Por solicitud de la Fiscalía, el juez envió a la cárcel al alcalde. El mandatario deberá responder por interés indebido en celebración de contratos, sin el cumplimiento de requisitos legales. Y a propósito de los sismos registrados ayer y el sábado pasado, el Servicio Sismológico Colombiano entregó un parte de tranquilidad y ofreció unas recomendaciones sobre la reacción frente a estos eventos naturales. Esto es normal, la gran mayoría de los sismos son muy pequeñitos y no los sentimos, y solamente se registran con los instrumentos que tenemos para su monitoreo. La zona del volcán Nevado del Huila es una zona que tiene fallas geológicas. En el pasado se han registrado sismos hasta de magnitud 6.2 muy cerca al volcán y en el momento estamos haciendo un seguimiento muy importante a la actividad del volcán para saber si estos sismos que están ocurriendo cerca al volcán tienen una procedencia más volcánica que es solamente tectónica. Entonces el llamado es a que consulten el Servicio Geológico Colombiano en su página web, tanto a la Red Sismológica de Colombia como al Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, igualmente los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Las autoridades de Andalucía revelaron que por lo menos 500 familias invadieron desde el viernes pasado un lote que es propiedad de Invías. Ya se hizo un acercamiento con las personas que acampan en carpas en este lugar para que lo desalojen. De manera pacífica, el terreno está a un lado de la doble calzada, entre los barrios La Floresta y Altamira. Voceros de los invasores justifican su presencia en el predio estatal y la espera de soluciones por parte del Gobierno Nacional. Y más de 80 estudiantes de la institución educativa Nemesio Rodríguez Escobar, sede La Gran Colombia en zona rural de Río Frío, entraron en paro para protestar por un pozo séptico que no ha sido reparado por la alcaldía de ese municipio y afecta además la salud de los menores. El rector del plantel y una madre de familia formulan el llamado a las autoridades. Desafortunadamente arrancamos el año escolar con paro de padres de familia y estudiantes porque la alcaldía municipal de Río Frío ha fallado en la construcción del pozo séptico. Estamos en paro, esa fue la decisión de los padres de familia y los estudiantes. Requerimos de la presencia inmediata de la administración municipal del municipio de Río Frío para que se resuelva esta grave situación. Vamos a hacer paro hasta que el señor alcalde del municipio de Río Frío se presente a solucionarnos la problemática. Tenemos más de 80 niños sin clases, no es justo. Sí tenemos derecho a la educación. Informe especial hoy en 90 Buenas tardes a todos los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web sobre las emergencias que se han registrado en las últimas horas en Cali tras los fuertes vientos que han generado caída de árboles y con ellas pérdidas humanas y afectaciones estructurales. Como John Sebastián Ortega Sarasa fue identificado el joven que perdió la vida cuando este árbol de la especie eucalipto de 17 metros de altura que está ubicado en el separador vial de la avenida Roosevelt con 35 se vino al piso. Las versiones oficiales entregadas por la alcaldía de la ciudad señalan que fueron vientos de 7.6 metros por segundo una medida histórica que no se había presentado nunca en la ciudad los que ocasionaron que este árbol se cayera. La inspección que le realizaron a este árbol además señaló que se encontraba en una zona que no permitía que sus raíces pudieran tener un desarrollo adecuado por esto colapso. Los familiares de John Sebastián Ortega adelantan acciones legales en contra de la alcaldía por este hecho. El cuerpo del joven permanece en medicina legal. Sobre esta situación le preguntamos a los motociclistas si se sienten seguros cuando transitan por los diferentes corredores viales donde hay árboles. Si es prácticamente un mantenimiento inseguro, la verdad que es esa, ¿ves? No, la verdad no. Porque está temblando mucho y pueden caer. Depende, no toca mirar el clima y todo eso. El cuerpo del joven será entregado en las próximas horas a sus familiares. Vecinos del barrio Primero de Mayo se llevaron un susto cuando escucharon un estruendo en una de sus calles. Al percatarse se encontraron con que uno de los árboles del sector cayó sobre las cuerdas primarias de Encali y afectó dos casas. Bueno, entró una llamada por la línea 777, daño de energía, se vino a atender el daño y miramos que es un árbol que cayó sobre la red de energía, comprometiendo en parte el servicio. Comprometió dos viviendas, dos viviendas de ajo, por llamarlo así, de una rama bastante frondosa del árbol, un ficus. Una de las habitantes de las casas afectadas se encontraba en el trabajo cuando ocurrió el incidente. Ella asegura que esto era una crónica de una muerte anunciada pues el árbol estaba inclinado y el reporte ya se había realizado al darmo. Estaba mi hijo ahí, estaba trabajando y se asustó porque vio las hojas encima de la casa. Sucedió más o menos antecito el temblor. Cuando estábamos en esto, estábamos todos acá afuera viendo eso cuando el temblor y pues qué susto porque el árbol parecía que fuera a caer más. Todos los árboles de este sector tienen un promedio de 100 años. Este ya habíamos mostrado que estaba como empinado, como hacia la carretera, para ver si nos solucionan porque pues estamos en alto riesgo. En lo que va corrido de 2019, los bomberos voluntarios de Cali han atendido 34 emergencias por árboles caídos en la ciudad. El 90% han sido en vía pública. Ahora es tiempo de análisis en 90 minutos y nuestro periodista Carlos Andrés Aponte se encuentra con la directora del DACMA para ampliar la información sobre la situación actual de la ciudad en el tema arborio. Adelante, Carlos. Así es, pues mire, nosotros continuamos ampliando este tema sobre las situaciones que se vienen presentando en Santiago de Cali sobre la caída de algunos árboles tras los fuertes vientos que se registraron en las últimas horas. Me acompaña Claudia María Huitrago, que es la directora del DACMA. Directora, bienvenida al Noticiero 90 Minutos. Cuéntenos, usted habla de que los vientos que se presentaron ayer en la capital del Valle fueron extremadamente fuertes. Sí, Carlos. Ayer tuvimos un evento completamente atípico, un evento climático completamente atípico en Cali. Un viento excesivamente fuerte a las 2 de la tarde. Recuerden que en Cali los vientos se dan, no tan fuertes, se dan al final de la tarde. Ese es el comportamiento típico de la brisa en Cali. Ayer el viento que tuvimos fue a las 2 de la tarde y fue tan atípico que tuvo una velocidad de 7.6 metros por segundo, que es más del doble del comportamiento que ha tenido en un día promedio en los últimos cinco meses. Bueno, fueron cuatro árboles los que terminaron en el suelo. ¿Está preparado Cali para situaciones como estas que se presentan en cualquier momento? Mire, nosotros tenemos en Cali que hacer un diagnóstico para que nos digan en qué situación se encuentran nuestros árboles. Hace cuatro, tres años y medio se realizó un censo que los contó y no los contó todos, una parte. Ahora lo que tenemos que hacer es saber cuáles son los árboles que están sanos y cuáles están enfermos. ¿Por qué te lo digo? Porque hay árboles que se ven muy bien, pero que probablemente estén enfermos. Bueno, usted también habla, directora, que hay una situación y es que los ciudadanos están sembrando árboles sin tener el conocimiento de cómo hacerlos. ¿Se necesita asesoría del DACMA para realizar este tipo de situaciones? Sí, nosotros hemos insistido mucho a la gente en que cuando vayan a hacer siembras las hagan con nosotros, que fue lo que hicimos con el Plan A.B. Fénix en el Cerro Cristo Rey, que hicimos siembras programadas con la gente, con los colectivos y primero hicimos un panel de expertos. Eso es lo que queremos hacer con la ciudadanía. Incluso hay áreas de la ciudad que necesitan renovación arbórea. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que sembrar árboles jóvenes, con especies nativas, bien sembrados, bien ubicados y bien mantenidos los primeros años para que no se caigan. ¿Le preocupa usted la situación actual de los árboles de la ciudad? Bueno, creo que tenemos que prestarle mucha atención. Es en lo que hemos venido estando. Nosotros estamos permanentemente recorriendo la ciudad, revisando los árboles, pero por supuesto son demasiados. Yo te cuento que hace año y medio que yo llegué teníamos 20 mil peticiones relacionadas con árboles atafagadas desde el año 2011. A mitad del año pasado ya las habíamos bajado a 4 mil 500 y en este momento tenemos alrededor de 500 que en un par de meses las vamos a tener al día. Bueno, también usted habla de que necesitan la cooperación de la CBC para realizar un estudio en todo lo que tiene que ver con árboles. ¿Cómo es ese recurso que le tendría que entregar la CBC al DACMA? No, no es que nos lo entregue. Recuerden que la sobretasa ambiental, la que se invierte dentro del perímetro urbano, la CBC la concerta con el municipio a través del DACMA. Entonces le vamos a proponer a la CBC que hagamos ese estudio para saber a ciencia cierta cómo se encuentra cada árbol de la ciudad. Usted como directora del DACMA, ¿cómo puede percibir el comportamiento de los ciudadanos frente a los árboles? Usted dice que Cali es una ciudad al parecer de doble moral en este sentido. No, yo no estoy diciendo que Cali es una ciudad de doble moral, sino que con frecuencia observamos doble moral en algunos ciudadanos. Yo quiero resaltar que los caleños son amorosos con los árboles, pero al mismo tiempo también mucha gente los ataca. Si tú te vas por este andén y por el andén de allí, vas a ver cómo los árboles están completamente estrangulados por el cemento que les han puesto alrededor. ¿Cuántas solicitudes tiene el DACMA o recibe el DACMA para que retiren árboles de las viviendas? Nosotros recibimos más de 600 peticiones al mes relacionadas con o talas o podas de árboles. Directora, muchas gracias por participar en este espacio www.19minutos.co. ampliación de la noticia del día. Continúen ustedes con más información desde el sur de Cali. Carlos Andrés Aponte, porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes. Muchas gracias, Carlos. Y precisamente sobre este tema es nuestra encuesta del día. Por eso en nuestras redes sociales les preguntamos qué hacen ustedes cuando se presentan fuertes vientos y están en vía pública. De las 1.134 personas encuestadas, el 68% busca protección, mientras que el 32% restante no sabe qué hacer. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Empezamos en Facebook con Juliet Aguirre, quien dice que cortar un árbol es un lío en Cali, pues ella afirma que las entidades se tiran la pelota. Alexander Betancourt asevera que la directora del DACMA solo corta los árboles por negocio. Olga Astacio nos cuenta que en frente de su casa hay un árbol con ramas secas y que a pesar que ya hicieron el derecho de petición, este sigue afectando la energía cuando hay fuertes vientos. Lorena Guzmán piensa que la solución no es talarlos, sino podarlos y quitarles las ramas más grandes. Janet Benavides dice que en Cali solo sacan excusas para talar árboles. Jesse López denuncia que en Meléndez también se cayó un árbol que afectó el servicio de energía y que la comunidad está muy preocupada porque donde se presentó la emergencia queda un colegio. Y usted recuerda que puede seguir participando con el hashtag Opinion90 porque su opinión nos importa. Iniciamos lo trending del día en 90 minutos con una cacatúa bailarina. Así como lo escuchan, esta ave disfruta de la canción What is Love desde el inicio hasta el final. En algunos comentarios se lee que este animal baila mucho mejor que algunas personas en la discoteca. El video ya tiene más de 7 millones de reproducciones y ha sido compartido 24 mil veces. Vean ustedes como estos hombres hacen todo el montaje de este piso con porcelanato líquido. Una tinta de alta calidad más espesa que las comunes. Resiste más las agresiones que pueden sufrir día a día. Es decir, resiste al tráfico, a la humedad y erosión. Y al momento de aplicarlo, se seca rápido. ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿Alguna vez ha pensado comer manano pero con forma de delfín o tal vez con forma de cisne? Vean ustedes como se pueden hacer diferentes formas y disfrutar de un rico desayuno, medias mañanas o hasta medias tardes. No solo para ustedes, sino para los más pequeños. Para aquellos padres que les cuesta que sus hijos coman fruta, esta estrategia les podría servir. Y cantar a todo pulmón nunca había sido tan tierno como hasta ahora. Este pequeño entonó la canción No te creas tan importante del cantante mexicano El Bebeto. El niño la interpretó como el artista original y se la gozó. Para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales un peso De personas como tú Ya no me dejo Y como dicen No te creas tan importante Yo se pienso todo el día Como a noche con fundas Camino para... Ahora los dejo con los indicadores económicos Con el patrocinio del programa de mercadeo Y negocios internacionales De la Universidad Autónoma de Occidente La tasa representativa del mercado subió Hoy se cotiza en 3.167 pesos con 86 centavos El precio del dólar en casas de cambio también subió Y se vende en 2.967 pesos Mientras que el precio de compra se mantiene en 2.720 El precio internacional del café también subió Hoy se vende en 1 dólar con 33 centavos la libra El euro bajó y se cotiza en 3.598 pesos La Uber sigue su tendencia al alza Y llega a los 261 pesos con 17 centavos El precio del petróleo WTI subió Hoy es de 52 dólares con 57 centavos el barril Y el precio internacional del azúcar bajó Y se vende en 12,69 centavos de dólar la libra Y siendo la 1 y 50 minutos Llegó el momento de conocer la información deportiva Pero esta vez con Ángela Collazos Regresamos con más información deportiva En nuestra plataforma digital Esta tarde la selección Colombia Sub-20 Enfrenta a Brasil en el comienzo del hexagonal final en Chile Después del empate en la segunda jornada Del grupo A del suramericano Sub-20 Cafeteros y cariocas abrirán el hexagonal final Un trabajo corto ya pensando en los partidos que nos vienen Sabemos que es un partido difícil Pero es un partido con Brasil Así que concentrados y como siempre encarados de la mejor manera Sabiendo que ya se ha dado un paso grande con la clasificación Un poco sufrida pero gracias a Dios se logró Y ahora ya desde hoy empezamos a trabajar por Por el objetivo principal de ahora en adelante Que es el campeonato suramericano Los primeros cuatro de la tabla obtendrán un cupo al mundial Mientras que los tres que más puntos acumulen Irán a los Juegos Panamericanos Les permitimos que celebraran más que todo por la forma como se da la clasificación Creo que todos nos merecíamos esa celebración ese día Pero ya ayer nuevamente pies en tierra Y ya estamos pensando en el hexagonal No se ha ganado nada Y todo el grupo es consciente de eso Colombia jugará hoy frente a Brasil a las 3 y 30 de la tarde La segunda jornada será frente a Argentina El primero de febrero a la misma hora El tercer partido se jugará el 4 de febrero a las 5 y 50 de la tarde contra Ecuador Mientras que el siguiente encuentro será frente a Venezuela A las 8 y 10 de la noche el día 7 de febrero La tricolor cerrará su participación contra Uruguay El 10 de febrero a las 3 y 30 de la tarde Y desde mañana en Medellín compiten las figuras nacionales del patinaje Con motivo de la primera válida nacional Interclubes que abrirá el calendario 2019 La Liga de Cautas de Patinaje inicia mañana en Medellín la temporada 2019 Con su objetivo en los Juegos Nacionales en Bolívar Dependemos mucho de cómo podamos hacer nuestra preparación Y esto depende del escenario Los deportistas están puestos a punto Están al pie del cañón Algunos inclusive congelaron su estudio universitario Para poderse preparar durante todo el año de la mejor manera Tenemos un equipo con que ir a hacer grandes cosas Y sé que vamos a ir a ganar y vamos a hacer un gran papel en Bolívar este año Este primer evento del calendario sirve de antesala Para la última válida clasificatoria a los Juegos Nacionales Tenemos un evento muy importante como preparación a esos Juegos Nacionales Y es la clasificatoria a la selección Colombia Que va a ser el 29 de abril al 5 de mayo Los patinaores vallecaucanos ya tienen analizados sus rivales en Cartagena 2019 El año pasado fuimos cuartos Pues por múltiples razones La verdad fue algunas cosas desde la parte de la preparación Otras desde la dirección técnica Y otras en algunos inconvenientes con algunos deportistas Pero yo creo que eso lo podemos revaluar La primera válida inicia hoy en las ciudades de Medellín y Bello E irán hasta el 3 de febrero Y ahora vamos con una noticia que llena a muchos de emoción La gobernadora del Valle confirmó que está en un 85% Confirmada la presencia de Cristiano Ronaldo con la Juventus de Turín Y el Atlético de Madrid en Cali para el cuadrancular internacional Los equipos europeos tienen toda la intención de venir a Cali El Atlético viene sin esa condición que estábamos hablando al gobierno nacional Que no les voy a decir Pero sí, el Juventus dice que pone en esa condición Entonces estamos esperando Yo les dije, pero la idea es que vaya Cristiano Ronaldo Y ellos dijeron que sí, vamos a ver Para la gobernadora del Valle La presencia de la Juventus y Atlético de Madrid en Cali Está cerca de confirmarse Van un porcentaje del 85%, hay unas conversaciones muy adelantadas con ellos Tienen todas las intenciones de venir El jueves pasado nos reunimos, yo me reuní con ellos allá en Madrid Y el viernes hubo una reunión con el secretario de turismo del Valle Y el viceministro de turismo nacional Precisamente para acabar de concretar los términos Igualmente espera el acompañamiento de los empresarios Vallecaucanos En esto tiene mucho que ver los empresarios Porque nosotros del gobierno pues no todo lo podemos poner Entonces ellos están interesados también Que la persona que está en este proceso Quiere también que los empresarios del Valle del Cauca se vinculen Desde la gobernación esperan impulsar el turismo en el departamento Aquí tendríamos muchísimo turismo Y turismo deportivo que es el que yo le decía Y es mucha generación de empleos Eso es lo que básicamente nosotros buscamos Que nos conozcan, que nos visibilicen Que pueda venir cada día más gente La gobernadora se reunirá esta semana Con el presidente de la república Para concretar los detalles del cuadrangular amistoso Para los amantes de los animales Y para los que eligen adoptar Llega a Cali una nueva iniciativa Que los ayudará a encontrar su compañía ideal Actualmente son muchas las iniciativas Que giran en torno a la adopción de mascotas Este es el caso de la aplicación caleña Adopta un pupi La cual llega para contribuir con esta causa Lo que hacemos es un puente Entre las personas que quieren adoptar Y las personas que están ofreciendo mascotas en adopción Con dos meses del lanzamiento La aplicación está disponible en Cali, Bogotá y Medellín Y además cuenta con otras funciones Que no solo incluye al público interesado en adoptar Sino también albergues y rescatistas de animales La aplicación puede encontrar lo que son eventos Tanto eventos que se hacen en pro de los animales Como campañas de esterilización En este momento estamos con un instituto Haciendo unas campañas de belleza canina También tenemos lo que son veterinarias Que veterinarias nosotros recomendamos Para que las personas puedan ir a acceder a los servicios Con algunos descuentos Hasta el momento Adoptan Pupi Ha logrado más de mil descargas a nivel nacional Llegando a tener 800 mascotas en servicio de adopción Y esperan ser reconocidos a nivel nacional e internacional El proceso ya es individual Porque por ejemplo la persona publica Que tiene en adopción algún perrito o un gato Y ya la persona es la que se encarga de hacer el proceso de adopción A quien se encuentre interesado Como tal nosotros solamente ofrecemos el servicio Siete meses después del fallecimiento del rapero X-Tentation Nace su primer hijo Producto de su relación con Genesis Sánchez GQ es el nombre que han elegido para el pequeño Un homenaje al artista y a su legado musical Pues proviene de una palabra que el rapero había creado Y que significa un estado diferente El propio artista lo había elegido para su pequeño Antes de su trágica muerte Y por eso sus seres queridos honraron su último deseo Y con una fiesta sorpresa en la piscina Maluma terminó su celebración de cumpleaños número 25 El paisa disfrutó de una fiesta muy personalizada En la que toda la decoración estaba marcada con sus iniciales Motivo que llamó la atención en redes sociales Pues hacen alusión a su nombre real En esta ocasión ni su operación ni las muletas Le impidieron celebrar al artista su día especial Acompañado de su novia, familia y amigos ¿Y qué es? Los de la farándula colombiana Con los temblores registrados en el país Por medio de grabaciones algunos actores y presentadores Expresaron sus nervios Humor y preocupación a través de sus redes sociales Como vivieron el sismo del día de ayer Que tuvo como epicentro del departamento de Tolima El cual registró una magnitud de 5.0 Oigan, el temblor del sábado no lo sentí Pero el de hoy sí lo sentí Y lo sentí durísimo Estábamos grabando Pero esta vaina, las lámparas y todo se movían O sea, el de hoy sí estuvo muy fuerte ¡Qué susto! ¿Ustedes también lo sintieron? ¿Quién sintió el temblor? ¡Ey! ¿Sintieron el temblor? Yo no lo sentí Pero parece que mi vecino sí lo sintió Gordia, tú no te imaginas El temblor tan hijue que acaba de pasar Estoy en el carro y esta vaina se empezó a sacudir Y yo... Marica, que es esta vaina cuando veo a todo el mundo temblando ¡Qué temblor tan hijue madre! Piso 14 ¡Oh, my goodness! Casi me da un infartage Y a ustedes, ¿cómo les fue con el temblor? Bueno, nosotros nos despedimos con esta nota Hasta aquí la presente emisión del Sistema Informativo de 90 Minutos Transmitido a través de su ecosistema digital Nosotros nos despedimos desde aquí Desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente En el sur de Cali Y nos vemos mañana a la una de la tarde Con más información y análisis al estilo de 90 Minutos Chao La Universidad Autónoma de Occidente 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 La Universidad Autónoma de Occidente